Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal América mi pasión. La directiva de las águilas busca cerrar cuanto antes al nuevo zaguero azul crema. Las águilas continúan con el armado del equipo para encarar de la mejor forma el apertura 2023 y ya con dos fichajes completados, buscan el tercero, el cual se destinará en un defensor central para así darle punto final a este mercado veraniego y disputar el arranque de la temporada. Entre las opciones para ocupar la saga defensiva, se ha destapado el nombre de Rick Ciel y Eduardo, un defensor que André Yardín habría visto con buenos ojos para llegar en este torneo, luego de que el tema de César Montes se complicara por sus ganas de seguir en el viejo continente. ¿Quién es Rick Ciel y Eduardo? De origen brasileño, Rick Ciel y Eduardo da Silva Jr. cuenta con 24 años de edad y se desempeña actualmente en el Famalicao de la Liga Portuguesa. Debutó en 2015 y cuenta con una estatura de 1.84 metros, lo que habría llamado la atención de conjunto azul crema. Tiene un valor de mercado de 3.0 millones de euros, lo que lo convierte en un elemento más que accesible para el cuadro capitalino, quien está con ganas de sellar a su nuevo defensor. El sudamericano puede desarrollarse en ambos perfiles de la defensa central, así como por la lateral derecha. Si te gustó este video suscríbete da like y activa la campana de notificaciones para no perderte de mis próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!